Música Ah, tú eres un rincón Como tú te hagas más a mi corazón Estos pedagos que me abrió Son pura tristeza y son mi dolor Música Te arruíste, sé por qué Yo sé que me querías y sé que me amorabas Por si acaso tuve que pasar Te voy a esperar Te voy a llorar Trabajos de mar por mi amor Que no me hacen olvidar Y me siento como un fuerte Que hasta me pongo adorado Te arruíste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me amorabas Por si acaso tuve que pasar Te voy a esperar 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 Y me siento como un fuerte Que hasta me pongo adorado Te voy a esperar Gracias por ver el video.